Ah, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba Se llama la cumbia medusa Se llama la nevervia Se llama, se llama Medusa, Medusa, una chica tímida, preciosa, calita, se dice que desea Se llama la cumbia Medusa, para los pequeños milanques, para Pequeño Raulito, para los niños sin amor Hasta para mis sacados, los hijos del pueblo, para Mauri, que ya mató a millones de cabrones Y todavía está dando lata al cabrón, y ya mató como a 20 millones en el mundo Y los vatos locos, San Miguel Almonochera, aza para las torchas que es carnero De parte del crazy Para los mamilitas, San Miguel Almonochera, aza para los mamilitas, San Miguel Almonochera, Medusa, Medusa C acá, para los ganas, San Miguel Almonochera, para los nenes, para los nenes Dale La sensación de la iglesia ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Suave! ¡Voy nomás! Desde Chicago Y desde la colonia argentina Para el mundo entero, ché ¡Ahí va! Para familia Record para ser un río Para Don Gato y su pandilla ¡Ahí va! Para los niños Ya, ya, ya va Para Andi Del cielo cayó una rosa Cada pétalo decía El David Carnalitos Blues Medusa Medusa Para los fallosos Se llama la medusa Se llama la medusa Para Lola Ponte a bailar Para los chamacos Lo que sale Pasa para Oriente Para Yamile ¡Voy nomás! Para los panchos Longos Niños sonhileros Inquietos del barrio Chicos con la Para el moncho Para Cene Para Picoro Para Cookies Alboloya de Juárez Santiago Para el famoso Nabor Y la amiga Mari Desde San Pedro Llama Buena banda de Surrios Ah De Dos ¡Suéltala! Y desde la ciudad de los vientos. Dice Chicago, Texas. Se llama... Los ojitos bonitos. Impacto. Opa, Opa. Asá para la gente de Alboluya. Santiago de Organización Ventes. Para Coyote y el Muevo. Boa, Opa, Opa, Opa. Se va a ser, un saludo en la tentación del baile que no va a dar y que no va a pasar. El saludo en la plaza ni tanto cual amate. El baile que no va a dar y que no va a pasar. Opa, 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 Opa. Medoza 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 ¡Gracias!